El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal. Las siguientes noticias llegan a ustedes gracias a Innova Solar SAS. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Un joven murió y otro más resultó con graves lesiones tras colisionar en una motocicleta contra un árbol esta madrugada en la vía Alretén, en Barranca Bermeja. Continúa plan de contingencia para llevar agua potable a más de mil habitantes afectados en el corregimiento La Fortuna. Centenares de jóvenes participan hoy de las votaciones para elegir a los representantes del Consejo de Juventudes en todo el país. En instantes la ampliación de estas noticias y muchas más de su interés. Esto es Noticias Telepetróleo, emisión fin de semana. Bienvenidos. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. Buenas tardes y mucha atención en Barranca Bermeja. Un joven de 29 años de edad murió y otro de 26 años quedó con graves lesiones tras un aparatoso choque en motocicleta esta madrugada a la altura del barrio Tamarindos, en la vía hacia Alretén. Bien, nuestra directora de noticias, Norba Paola Rodríguez, tiene más información. Norba, buenas tardes. Lamentable esta situación. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? Buenas tardes. Para ustedes y las personas que están en esta emisión de Domingo de Noticias Telepetróleo, así es una lamentable situación con la que amanecemos hoy en Barranca Bermeja, pues una persona perdió la vida y otra más quedó gravemente herida en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la vía hacia Alretén. Y me acompaña en este momento el oficial Mario Cuadros de la Inspección de Tránsito y Transporte Oficial. ¿Cuál es el reporte que reciben ustedes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Efectivamente, en la madrugada de hoy tuvimos conocimiento de un accidente de tránsito, el cual se presenta sobre la calle 37 a la altura de Tamarindos Club, Reserva Cardales, una motocicleta de cuyo accidente desafortunadamente muere un pasajero correspondiente al nombre de Darío Enrique Martínez. La plaza de la motocicleta en la cual se transportaba en calidad de pasajero es XGX87E. El conductor de la misma se encuentra en condiciones, ha sido atendido en sexto asistencial. Bueno, oficial, cuando hay este tipo de casos, ¿qué pasa después? ¿Cómo se establece por la investigación? ¿Queda en manos de quién? No, ahí comentamos y se inicia una investigación, se recopila la información obtenida en lugar de los hechos, más todo lo que se pueda recopilar de posibles con el conductor. Y toda la información pasa posteriormente a Fiscalía para que inicie lo correspondiente para determinar las responsabilidades del mismo y las causas de este siniestro. Oficial, en cuanto a esta vía hacia el retén, ¿por qué tanta accidentalidad? ¿De pronto qué características o qué análisis han podido ustedes establecer? Sí, desafortunadamente en ese sector y en ese punto siempre hemos tenido la mayoría de casos donde han fallecido personas a causa de los accidentes. Se está tratando de establecer y determinar las posibles responsabilidades de los mismos y las condiciones de la vía. Se ha hecho un análisis para determinar posibles el exceso de velocidad o el mismo confianza que se toman los conductores, tal vez en horas nocturnas, en que el tráfico de la misma es más reducido, lo que se presta para que se presente muchas veces este tipo de situación. Muchísimas gracias, oficial, por este reporte. Fue lamentable hecho entonces en que una persona pierde la vida, identificada como Dairo Enrique Martínez Cáceres, de 29 años de edad, y en este momento el conductor de la motocicleta también se encuentra recuperándose en un centro asistencial. Es la información por el momento. Usted tiene más en el estudio. Buenas tardes. Nolva, gracias por la información. Feliz tarde para usted. Y en otro campo de la noticia les comunicamos que continúa el plan de contingencia para abastecer de agua a los pobladores de Los Corregimientos, La Fortuna y Meseta de San Rafael, donde hay centenares de familias afectadas desde hace tres días, esto debido al daño en la bocatoma del acueducto veredal. La grave situación de emergencia por falta de agua potable en el Corregimiento de La Fortuna conllevó a que las autoridades en Barranca Bermeja decretaran la calamidad pública para poder implementar las acciones y los recursos del plan de contingencia para abastecer a más de mil habitantes. Sí, de hecho ese es el evento que genera que los organismos de socorro y todas las organizaciones que hacen parte del consejo sesionen de manera extraordinaria, se exponga la situación que sucedió el 2 de diciembre en el Corregimiento de La Fortuna y poder empezar a realizar ese plan de acción específico para la rehabilitación. ¿Qué más permite esa calamidad pública, secretario? Bueno, la calamidad pública lo que permite es de alguna manera actuar con inmediatez. Eso le permite, en este caso, a la Secretaría de Infraestructura poder buscar ese operador o contratista que haga de inmediato esa intervención correctiva al acueducto de La Fortuna. Junto a bomberos voluntarios, la Defensa Civil y otras entidades, el Consejo de Gestión del Riesgo realiza recorridos desde muy temprano hasta finalizar la tarde para garantizar el agua al Corregimiento de La Fortuna, un sector de Meseta de San Rafael y otras zonas aledañas. Se suministró 19 mil galones de agua que representan seis viajes a Meseta de San Rafael, a La Fortuna y a Veredar Las Mirlas. Aspiramos a que la próxima semana se inicie la parte contractual para que de una vez empiecen las reparaciones a este acueducto. Se espera que los trabajos de reparación en el acueducto Veredal avancen esta semana, pues los daños fueron graves. Durante el recorrido del acueducto hay tres puntos críticos, se presentaron deslizamientos de tierra y esto obviamente genera afectación a la tubería. Vamos a impactar esos tres puntos críticos a intervenirlos de carácter inmediato. Bomberos voluntarios ha dispuesto de todo el personal 24 horas y de los vehículos cisterna para los recorridos hasta La Fortuna. Las autoridades de policía investigan un posible caso de suicidio de una mujer de 59 años de edad quien fue hallada sin vida en una pila con agua en una vivienda en el barrio Galán, en Barranca Bermeja. Veamos el reporte preliminar que entregó el coronel Alexander Sánchez, comandante de policía del Magdalena Medio. Si se trata de una persona que al parecer tenía problemas médicos de salud, que los familiares manifiestan que esta persona en varias ocasiones había intentado quitarse la vida, aparece dentro de una pileta con el agua tapándole la cara y por ahora los miembros de la SIN están estableciendo las causas de esta situación que se está presentando en el barrio Galán. De acuerdo a lo que manifiestan los familiares en varias oportunidades, esta persona había intentado quitarse la vida. El uso de fuentes renovables ha incrementado en los últimos años y en Barranca Bermeja están los mejores aliados para que empieces a ahorrar un alto porcentaje en costos por energía eléctrica. Cámbiate a Energía Solar. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Cámbiate a Energía Solar. Te conviene a ti, nos conviene a todos. Innova Solar SAS. Paneles Solares. 70 candidatos al Consejo Municipal de Juventudes tiene Barranca Bermeja y más de 59 mil jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están aptos para votar en la jornada que se cumple hoy. Veamos el informe de nuestra directora Norba Paola Rodríguez desde uno de los puestos de votación. En completa normalidad hasta el momento se ha cumplido la jornada de votaciones del Consejo de Juventudes. Aquí en Barranca Bermeja, por ejemplo, llegamos hasta el puesto ubicado en el Colegio El Castillo, en la Comuna 4 de la ciudad. Aquí nos han contado las personas que están a cargo de las tres mesas de votación que los jóvenes han llegado de manera intermitente. Se espera que en horas de la tarde aumente la afluencia porque es muy importante que los jóvenes hoy aporten a este proceso democrático. Son ellos los que van a tener en sus líderes la representación para todo lo que tiene que ver con los procesos políticos, además de la abeduría de gestión pública, entre otras actividades que por supuesto benefician a la juventud. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los jóvenes que llegaron aquí a votar entre los 14 y los 28 años. Enhorabuena, invito a todos los jóvenes a que se sumen a la votación el día de hoy porque es muy importante y da su derecho de votación. La jornada se ha realizado con todos los recursos de bioseguridad y en una forma muy ordenada. Alrededor de 59 mil jóvenes están aptos para votar en estas elecciones de Consejo de Juventudes aquí en Barranca Bermeja. Y a nivel nacional se van a elegir más de 10 mil representantes de esta población. Se espera entonces que se cumpla con toda la expectativa porque según el reporte que nos entrega el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, ayer en Barranca Bermeja hubo poca afluencia de votantes para las consultas que realizaron algunos partidos. Bueno, también tuvimos el compromiso, acompañamos a los registradores especiales en la consulta del Partido del Polo Democrático. Realmente no hubo mucha concurrencia, había más de 29 mil personas habilitadas. Infortunadamente las cifras no fueron las esperadas, pero lo más importante, cumplimos como gobierno la registraduría de igual forma y siempre el compromiso de garantizar los procesos democráticos que se surten en el distrito. Todos los puestos tienen servicio de policía, tanto a nivel urbano y con el apoyo de nuestro ejército nacional a nivel rural. La jornada inició a las 8 de la mañana y va hasta las 4 de la tarde como en elecciones ordinarias. A partir de esta hora empieza el conteo de votos por parte de cada una de las personas a cargo de las mesas y posteriormente se entregan las bolsas selladas a las autoridades de la registraduría local. Estaremos muy atentos entonces a conocer estos resultados. Se van emitiendo también los boletines para saber quiénes son los elegidos en este Consejo de Juventud. Y de Zacán, Barrejo, Bermeja, hay 70 candidatos habilitados. Estaremos muy atentos entonces al reporte que nos entreguen las autoridades en las próximas horas. Informe de Nolva, Paula Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo. Momento de hacer una pausa, pero en instantes regresamos con más información a Noticias Telepetróleo. La verdad sin límites. Llega la época del brillo y lo más bonito de esta fecha es que podemos esperarla cada año y con ella los recuerdos, las hermosas tradiciones, el abrazo de nuestra familia y la mágica realidad de que el amor existe. Los detalles se vuelven únicos, tan únicos como cada una de nuestras piezas. Gracias Barranca Bermeja por permanecer a nuestro lado. Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Joyería Oro Express. Elegancia, calidad y diseños exclusivos, todo en un mismo sitio. Galería, la casa de mis muebles, donde conocemos la importancia del detalle para tu hogar. Contamos con un amplio surtido en muebles, camas, colchones, decoraciones, electrodomésticos y todo lo necesario para hacerte tus espacios lo que siempre has soñado. Visítanos en la calle 49, número 1286, Sector Comercial. Los sueños se conquistan solo con disciplina. La disciplina se transforma en un arte para vivir. La vida se construye con experiencia y la experiencia se adquiere viviendo. Estudiar conjuga los sueños en vida y la realidad en oportunidades. Universidad Cooperativa de Colombia, innovando con calidad para dar lo mejor al servicio de los demás. Todo a nuestro alrededor es energía, energía que se hace cada vez más costosa. Nunca fue tan fácil disminuir costos con los servicios eléctricos y adquirir paneles solares. En Innova Solar SAS trabajamos con los privilegios de una tierra soleada y lo usamos a tu favor, reduciendo así el costo de tu recibo de luz al pago mínimo. Nuestro sistema ofrece tecnología de punta que te ofrece la mejor inversión en costo-beneficio. Contamos con personal altamente calificado y certificado para cada instalación. Nuestro servicio de postventa estará siempre al tanto de tus necesidades, con la mejor capacidad de respuesta. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Llegó el fin de año y Cacharrería La Pinta tiene desde ya todos los arbolitos navideños en fibra óptica, luces LED, accesorios para arbolito, pesebres, juguetería, precios al mayor y al de tal, calle 49, número 560, sector comercial de Barranca Bermeja, Cacharrería La Pinta, para el fin de año espectacular. Cacharrería La Pinta Gracias por continuar con nosotros. Anoche en la plazoleta Luis Pinilla se llevó a cabo el acto oficial del encendido del alumbrado navideño en el distrito, con la participación de las familias barranqueñas. Durante la actividad hubo show de comedia a cargo de Andrés Vargas y juegos pirotécnicos. Veamos algunos momentos de la jornada y el mensaje de la secretaria de Cultura y Turismo, Caterin Gómez. ¡Gracias! 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 Después de tiempos tan difíciles estar acá, es una bendición y vamos a disfrutarla, vamos a vivirla con amor, con responsabilidad, con la autoprotección que es tan importante y por supuesto, con mucha bendición y compañía de los seres que más amamos. Vamos a estar por los barrios haciendo las novenas navideñas, haciendo el show musical navideño y aquí en la plaza Pinilla hemos concentrado gran número de actividades, vamos a tener actividades recreativas, deportivas, culturales, para que siempre la ciudad encuentre un punto donde poderse sentir bien. Y las familias que llegaron hasta la plazoleta Luis Pinilla destacaron el esfuerzo que realizó el distrito para iluminar la ciudad en la época más bella del año. En Noticias Telepetróleo, Barranca Bermeja opina. Bueno, invitamos a todos los barranqueños para que se hagan cargo de venir con sus familias e hijos aquí a la plazoleta a ver cómo se encienden las luces de esta Navidad y que de paso desearle a todos los barranqueños una feliz Navidad y un próspero año. ¿Cómo ha visto la alumbrada que hay en la ciudad? Me ha parecido algo original, sí, algo original y esperemos que las cosas transcurran bien y lo más importante es paz, amor y armonía en esta Navidad. Todo, el colorido y todo. ¿El mensaje para esta Navidad? Bueno, que sea una feliz Navidad y que la pasen felices, todos felices. El colorido, la organización, no me esperaba ver esto así, está muy bonito, ¿verdad que sí? Que la disfrutemos en familia y nos cuidemos todos para que haya alegría, paz y amor en familia. Que haya mucha paz, amor, armonía y pues el espíritu navideño que lo llevemos siempre en nuestros corazones. ¿Ya ha recorrido el alumbrado o hasta hoy? Hasta hoy. ¿Qué tal le ha parecido acá en este sitio? Está muy bonito y me gustó porque está muy organizado. Las luces, la decoración del arbolito, todo está muy bonito. Bueno, el mensaje para esta Navidad. Bueno, que celebremos en familia, que tengamos el cuidado de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y que bueno, que también tengamos mucho cuidado con los niños con eso de la pólvora. Entonces, hay que estar pendientes. Muy hermosa, muy hermosa. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. No hay una palabra para decir todo, todo. Bueno, la invitación a que cuidemos estos espacios también. Claro, claro que sí. Hay que ser muy cuidadosos, valorar las cosas hermosas que nos dan. Con mucho cuidado. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas continúa posicionado como uno de los mejores del país. Además, cumple con todos los protocolos exigidos para el modelo de alternancia educativa. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas, sede Barranca Bermeja. Excelentes resultados en las pruebas ICFEX. Puesto número 10 a nivel nacional y el segundo en Santander y Barranca Bermeja. Con un promedio ponderado de 362. Nuestro modelo de alternancia académica cuenta con todos los protocolos de desinfección, distanciamiento, elementos de bioseguridad, demarcación de espacios y zona de desinfección en la entrada de las aulas. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas, calidad en la educación. Ecopetrol, en acuerdo con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja, implementan un proyecto de cultura ambiental y limpieza de los diferentes cuerpos hídricos de la zona. En realidad yo describiría el lugar donde nací como un paraíso cuando se comenzó el Corregimiento El Llanito. Había mucho monte y la quebraja se estaba cerrando. Por eso se dispuso de hacer esta limpieza, este corte de maleza para darle más viabilidad a la navegación. Este proyecto de minimización de impacto articula a las comunidades, nos apropia de nosotros, de nuestro ecuatorio. Como lo más importante, evitar la contaminación de nuestra ciénaga. Esas personas con ese corazón ambiental ingresan a trabajar limpiando las orillas de la ciénaga. Recogida también de material sólido, sobre todo plástico, icopores, botellas. La Junta de Acción Comunal de aquí se vinieron conformadas ya por ahí de los años 30 en adelante. Fue la que más promovieron el bienestar para el Corregimiento, lo que fue la luz, que fue lo importante. Esa responsabilidad de nosotros con el medio ambiente es formulando proyectos que minimicen ese impacto. La Junta necesita el apoyo de la comunidad, porque no solo como líderes, nosotros podemos hacer que las cosas se consigan. ¿Cómo podemos aportar nosotros al medio ambiente? Nosotros tenemos que pensar que las futuras generaciones deben recibir unos proyectos estructurados para ellos darles continuidad. Puedo colocar mi granito de arena también para colaborar en lo que se pueda. ¿Por qué? Porque yo quiero bienestar para mi consejimiento. Acompañemos a la Junta de Acción Comunal, que son las que nos van a favorecer en el mañana. Que no tengan miedo de liderar desde las Juntas de Acción Comunal, porque es una manera de transformar su territorio. Hacemos una nueva pausa y en instantes regresamos. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas. Universidad libre. El mejor camino al futuro. Vigilada Mineducación. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. En la Clínica Reina Lucía somos especialistas en atención inmediata de accidente de tránsito. Juntamos con el mejor equipo de profesionales y con instalaciones de última generación. Somos líderes en atención por SOAT. Agilizamos el proceso y te asesoramos. Para nosotros la vida es primero. Clínica Reina Lucía. Cuidamos de ti. En Shanghái estamos modo Navidad. Llegó la mejor época del año y con ella el surtido más completo para tu decoración. Calidad y precio en un solo lugar. Tenemos disponibles árboles de todos los tamaños, luces, guirnaldas, juguetería de toda clase, pesebres, velas y todo para hacer de esta Navidad una fecha inolvidable. Visítanos en la calle 49, número 1452, Barrio Colombia. Esta Navidad la queremos pasar en alegría, felicidad y unión familiar. Que la pólvora no pague todo el día. Pasemos una Navidad segura y en paz. Los niños no podemos usar pólvora. Porque la pólvora no es un juego de niños. Compraventas RC. Compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico. Venta de motos a un teco cero kilómetros. Recibimos tu moto usada como parte de pago. Carrera 28, número 4934 del Barrio Palmira. Gracias por continuar con nosotros. Directivas de Alianza Petrolera aclaran de qué manera están distribuidas las tribunas y la boletería para el partido del equipo aurinegro hoy en condición de local ante la América de Cali. Preste mucha atención a esta información si usted va a acompañar a la máquina amarilla. Información deportiva. Quiero hacer una aclaración al respecto sobre la tribuna oriental y hay boletas para la tribuna oriental. Solo que serán disponibles para aquellas personas que vienen de afuera de la ciudad. En Barrancarmeja no se venderá la boleta oriental. Solo la occidental. Y es claro que los hinchas de la América que viven en Barrancarmeja, que quieren ir a ver el partido, pueden hacerlo en la tribuna occidental. Simplemente no pueden llevar objetos alusivos a la América de Cali. Gorras, camisetas o escudos o emblemas del equipo. Esta determinación de no poder usarlos es para garantizar la seguridad del evento y evitar alguna riña o enfrentamiento dentro del escenario y en la tribuna. La Fundación Reina Lucía cuenta con un programa de interés social que facilita el acceso a servicios de salud especializada. Puedes afiliarte a la Clínica Reina Lucía a través de nuestra fundación. De esta manera podrás contar con servicios estándares de alta calidad y es completamente independiente de la EPS. Ahora tú y toda tu familia pueden acceder a servicios particulares con descuentos. Cuando haces parte de nuestra fundación tienes el acceso a descuentos en los siguientes servicios ofrecidos por la Clínica Reina Lucía. En este inicio de temporada decembrina el programa Cafaba Kids tuvo invitados especiales durante esta semana como el Coro Infantil de la Caja de Compensación Familiar con quienes cantaron algunos villancicos de Navidad. Esta semana en Cafaba Kids la pasamos increíble. Estuvimos aprendiendo muchísimo. ¿Qué estuvimos aprendiendo, Cami? Educación en el tema de recetas, qué hay para hacer en Barranco de Bermeja y muchas cosas más. Lo más importante de la Navidad es darle a los niños, a los papitos, todo lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que ellos quieren en realidad? Un abrazo, así como yo te di al inicio, otra vez. También darles un tequero, decirles cuánto los amas. Casi Camilo, casi, casi, casi. Vamos a lanzar, vamos lanzando, vamos lanzando, vamos lanzando. Y por supuesto aquí en Cafaba Kicks tuvimos la compañía del increíble coro de Cafaba. Estos niños nos sorprendieron con sus increíbles voces. Aprendimos esta semana cosas increíbles como receta de buñuelos, galletas y además hicimos muchas pero muchas manualidades. Recipiente, maceta, donde vayamos a plantar, si tienen en casa una palita para que no se ensucien sus manitos. El rastillo también. Si no prefieren una palita puede ser como un vaso plástico de pronto. Si, también un vasito plástico, las semillas, estas son de mandarina. Uy, que rico. Uy, ese es lo que me va a gustar basada. Súper importante, nuestra agüita. Ok, el agüita. Esperamos que hayan disfrutado esta increíble semana tanto como nosotros. Ustedes nos pueden encontrar a través de las redes sociales como en Facebook y WhatsApp, ahí nos pueden escribir y estar siempre pendientes. Pausa y en instantes regresamos con más información a Noticias Telepetróleo, emisión fin de semana. Noticias Telepetróleo, emisión fin de semana. Noticias Telepetróleo, emisión fin de semana. Prepárate para las fiestas navideñas LH. Adelántate a la Navidad. Compra tus regalos de fin de año en los puntos de venta de líneas hospitalarias. Y podrá ser uno de nuestros ganadores. Tenemos descuentos y ofertas especiales. Bono de recompra del 10% de descuento en productos Body Health. Boletas Raspe y Gana con premio sorpresa. El gran sorteo de lancheta navideña LH. En SEAS contribuimos a la sociedad formando conductores de motos y carros. Utilizamos metodologías que permiten asimilar las competencias teórico prácticas. Somos una empresa líder, reconocida hace más de 35 años con compromiso en educación y seguridad vial. Para dar a conocer normas de tránsito y prevenir accidentes. Por su seguridad, al conducir servimos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente. En innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. En el grupo Ecopetrol, usamos nuestra energía para que 40 millones de colombianos sigan disfrutando de los beneficios del gas natural. Además de aportar el 80% de gas natural que se consume en Colombia, vamos por más. Al 2023, invertiremos 1.300 millones de dólares en proyectos exploratorios y gas social. Al 2024, llegaremos a 70.000 nuevas familias con este valioso recurso para sus hogares. Uno de los beneficios grandes que hemos recibido por medio del gas natural es la economía y lo otro es el espacio. Anteriormente, contábamos con una bombona supremamente grande que tocaba colocar en este lado, que siempre era un riesgo para nuestros niños. El pie de Montellanero, el Caribe colombiano, el Permian en Estados Unidos y los proyectos piloto de yacimientos no convencionales serán testigos que continuaremos explorando para encontrar el gas que requieren millones de hogares. Gracias por continuar con nosotros. La aprobación para el pago de los honorarios a ediles, amenazas denunciadas por un ciudadano en la Comuna 1 y otros hechos de interés hacen parte de nuestro resumen noticioso de esta semana. Luego de tres meses de debates, fue aprobado el proyecto 016, donde se reglamenta el pago a los honorarios de los ediles de Barranca Bermeja, que por primera vez recibirán este reconocimiento. Nosotros también necesitamos, porque también tenemos gastos, tenemos de todo un poquito y muchísimas gracias. De verdaderamente que nosotros lo necesitamos, porque es algo que ayuda a la democracia de Barranca Bermeja para poder llegar a nuestras comunidades. Agradecerle hoy a los 11 concejales que estuvieron dispuestos a apoyar esta gran labor que realizan los ediles en la ciudad, a valorarle esta labor que se hace con las uñas. 13 concejales que han dado el voto para nosotros poder tener esos honorarios, de verdad que son bien merecidos. Somos ediles que estamos trabajando por la comunidad y así lo vamos a seguir haciendo. Con 14 votos a favor y tres concejales ausentes, la Corporación Edilicia dio su voto positivo a esta iniciativa radicada por el alcalde Alfonso El Hach. Hemos aprobado el proyecto de acuerdo 016 ya en su segundo debate, es decir, estamos tan solo a cinco días, que es lo que se tiene por trámite administrativo por parte de nuestro alcalde Alfonso El Hach, para que pueda ser sancionado y de esta manera los ediles puedan tener ya reglamentado sus honorarios. Barranca Bermeja, la primera ciudad en el departamento de Santander, que da este paso para que los ediles puedan recibir estos honorarios tal y como lo establece la ley. El último ataque fue este lunes en el sector de La Repunta en el barrio Arenal, cuando recibió más de cuatro impactos con arma traumática. John Alexander Martínez Pérez denuncia que desde hace varios meses es víctima de amenazas y atentados por parte de un presunto integrante de uno de los combos delincuenciales que operan en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Y primero hace mes y medio atentaron contra mi vida y ahorita me avaliaron, ahorita en estos momentos estoy herido, tengo más de seis impactos de bala en mi cuerpo, ¿sí me entiendes? Y eso es muy feo, mano, porque yo no tengo que estar pagando que otro me venga a extorsionar y yo tenga que estar dándole plata, mano. Y el man dice que me quiere matar y que me va a matar, ¿sí? Pero entonces yo necesito que me colaboren, que me ayude, porque yo no me voy a esconder y yo no voy a dejar de trabajar por estar escondiéndome en una persona de esas que me está extorsionando a toda hora, mano. Y tras de eso he atentado contra mi vida ya. Llegó solicitando ayuda a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos credos porque dice no confiar en las autoridades, pide protección, teme por su vida y manifiesta que no cederá los intereses extorsivos de los actores armados que buscan quitarle lo que de buena manera se gana, rebuscándose en diferentes actividades en su comuna. Primero fue hace mes y medio y ahorita volví a atentar y vea, esto es un intento de homicidio, mano. Yo necesito que me colaboren porque ya uno no confía en la policía. Créanme que uno no confía en la policía. Y yo no le voy a dar plata a ellos, créanme que no. Yo trabajo con negocio de pescado, también vendo ropa a crédito, sábanas y presto plata. Credo brindó el acompañamiento al caso en el que sus integrantes pudieron determinar que efectivamente se trata de graves violaciones a los derechos humanos de esta persona. Como corporación nos preocupa gravemente la situación, lo hemos manifestado. Cuando esta persona, digamos, esta tarde llega a las instalaciones, observamos y reciben una declaración sobre una persona que ha sido víctima de extorsión desde hace 10 meses, que fue víctima de un atentado el 10 de octubre y que el día de hoy se repite esta situación. Lo que nosotros decimos y hacemos un llamado muy grave de atención a la alcaldía municipal, a la alcaldía distrital, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público, es que es necesario salvaguardar la integridad física, personal, la vida y la dignidad de los habitantes de la ciudad. Las autoridades le estaban siguiendo la pista a alias el Diablo desde hace varios meses, pues había sido identificado como uno de los presuntos cabecillas de uno de los grupos delincuenciales que estaba afectando la tranquilidad y la convivencia ciudadana en sectores de la Comuna 1 de Barranca Bremeja. El hombre fue capturado por la policía junto a cuatro más de sus colaboradores, quienes luego de ser llevados a audiencia, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Se logra establecer que un grupo de personas estarían manipulando armas de fuego en el sector de las playas, al parecer planeando hechos delictivos en la ciudad. El personal de los cuadrantes reacciona inmediatamente con la información que le suministra la SIJIN y llegan al lugar donde logran la ubicación de estas personas, las cuales al ver a los uniformados intentan huir del sitio, donde gracias a la pericia y a la parte motivacional de los policías por lograr la captura, los ubican y les logran incautar dos revólver, una pistola y dos granadas. A los capturados les figuran antecedentes y anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. El diablo ya estuvo en la cárcel, actualmente se encontraba con el beneficio de libertad condicional y es reconocido en el distrito de Barranca Bermeja y en el sector de Yondó por delitos como extorsión, hurtos, tráfico de estupefacientes y homicidio. A estas personas les fue impuesta por un juez de la República la medida de aseguramiento en el centro carcelario. Las autoridades reiteraron el compromiso para seguir combatiendo la criminalidad en el distrito y lograr que en sectores como el barrio Arenal y sus zonas aledañas reine de nuevo la tranquilidad. Ante la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranca Bermeja, el alcalde Alfonso Lejachman Rique radicó el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial 2022-2035. Hoy entrego al Consejo Distrital y le pasamos el balón a ellos para que tomen la mejor decisión por Barranca Bermeja. Que hagan un debate sano, a que tomen el tiempo que dice la ley para hacerlo, que son 90 días, a que hagan toda la consulta también al pueblo barranqueño a través del cabildo abierto, como dice la ley, y que se haga un debate por la ciudad, por los miles de personas que buscan una oportunidad, por la protección del medio ambiente. Un total de 500 artículos, 9 documentos y 142 mapas hacen parte de esa iniciativa, que fue concertada con el Consejo Territorial de Planación y la Corporación Autónoma de Santander-Cas. En un término de 90 días, tendrá la Corporación Edilicia la tarea de debatir, estudiar y aprobar este proyecto. Hoy tengo una tarea importante como presidenta y es poder realizar todo el trámite administrativo que requiere este proyecto de acuerdo. Pero como concejal también tengo una responsabilidad y es el estudio detallado que hoy requiere este proyecto de acuerdo tan importante porque estamos hablando del ordenamiento de nuestro territorio. Entonces, invitar desde ya a los 17 honorables concejales a que se unan a este material de estudio, a este documento, a este proyecto de acuerdo, porque Barranca Bermeja lo necesita y cómo no darle ese gran regalo a Barranca Bermeja en sus 100 años de vida municipal. De acuerdo a los tiempos, se prevé que para el mes de marzo del 2022, el Consejo Distrital de Barranca Bermeja estaría aprobando el Plan de Ordenamiento Territorial para posteriormente iniciar la organización político-administrativa del distrito. Al finalizar, hacemos un repaso por la noticia más relevante de nuestra presente emisión. Como Dairo Martínez, de 29 años de edad, fue identificado un joven que perdió la vida tras un aparatoso choque contra un árbol en la vía que comunica hacia el retén. El joven viajaba como pasajero en una motocicleta, de la cual el conductor resultó con graves lesiones, por lo que fue remitido por bomberos voluntarios a un centro asistencial. Por el momento, las autoridades investigan qué provocaría que el joven perdiera el control de la moto y se estrellara junto a su acompañante, quien lamentablemente murió en el lugar. De esta manera, finalizamos nuestra presente emisión. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía. Feliz resto de día. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Las anteriores noticias llegan a ustedes con el patrocinio de Innova Solar Sass. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Liceo Pedagógico Getsemaní, un mundo para compartir. Bienvenidos al Liceo Getsemaní. Regresamos a la presencialidad.